Esta es la guía definitiva que necesitas para entender todos los estilos de Levi's y te los explicaré cada uno al detalle para que sepas cuál utilizar en diferentes ocasiones. Empecemos por uno de los más clásicos que ha existido durante 150 años y es uno de los más populares actualmente en el mercado. Tiene un ajuste recto que va desde la cadera hasta los tobillos, su cintura es alta y de por sí la mayoría de sus pantalones son rígidos. Sin embargo, con el tiempo van cediendo y se van acomodando a tu cuerpo. También, otra de las cosas que los diferencia es que sus cierres en vez de cremallera siempre va a tener botones. Los Levi's 501 son perfectos para vestir de manera casual o si estás buscando un estilo más vintage. Bro, para que lo tengas presente, estos pantalones funcionan de maravilla con camisetas básicas, camisas, chaquetas de denim, botas y zapatillas en siluetas clásicas. Este siguiente estilo de pantalón es la versión moderna de los jeans clásicos. Piensa que esta es la opción intermedia entre los cortes rectos y los pantalones skinny. Bro, te digo que los 502 taper son perfectos si lo que estás buscando es un pantalón un poco más justo, pero con ese toque de comodidad. Ya que estos se ajustan de manera relajada en la parte superior y se van estrechando en la zona de los tobillos. Este pantalón es ideal si lo que buscas es un look más moderno y versátil. Pero ten en cuenta que estos pantalones al tener la parte inferior más estrecha puede que no sean tan cómodos si tienes las pantorrillas muy anchas. Ahora, pasando a este siguiente estilo, debo decirte que estos tienen un gran equilibrio entre ajuste y comodidad. Sin embargo, solo te lo voy a recomendar si eres una persona delgada. Y sí, aunque estos pantalones son ajustados, no lo son tanto como para llegar a ser un pantalón skinny. Los Levis 511 Slim Fit son perfectos para el uso diario, para eventos informales o incluso vestir de manera casual. Te recomiendo combinarlos con camisas, camisetas y para que lo tengas muy presente, estos funcionan de maravilla con botas. El siguiente estilo de pantalón es uno de los más clásicos y versátiles y surgió en los años 60 con un ajuste recto, cómodo y favorecedor para amplios tipos de cuerpos. Este estilo de pantalón y los 501 son demasiado parecidos, ya que tienen el mismo ajuste y el mismo corte. Sin embargo, los Levis 505 se diferencian, que en su cierre no son de botones, sino de cremallera. Y de una vez te digo, hermano, estos son perfectos para el día a día, el trabajo o cuando quieras vestir casual. Te digo que este siguiente estilo de pantalón te va a encantar si lo que estás buscando es una versión más moderna del corte slim. Diseñados para ofrecer un estilo ajustado con un corte más estrecho desde la rodilla hacia abajo. Este modelo combina la apariencia estilizada del Levis 511, dándole un ajuste más ceñido en los tobillos, generando esa silueta más contemporánea y versátil. Los Levis 512 Slim Tapers son perfectos para un look más moderno y casual. Este siguiente estilo de pantalón es perfecto si lo que estás buscando es un pantalón que no sea muy ajustado o muy holgado, pero que sí te dé un look atemporal. Tiene un corte recto, un tiro medio diseñado para descansar justo por debajo de la cintura y cuenta con un stripe como un corte recto que no se estrecha ni se ensancha. Y para que lo tengas presente, el Levis 514 Stripe es menos entallado que el Levis 502. Ahora pasemos al siguiente estilo de pantalón que está diseñado con una apertura ligeramente más amplia en las piernas, ya que este se diseñó para utilizar con botas. Bro, estos fueron la opción más popular en los años 70. Sin embargo, a día de hoy son muy apetecidos si lo que estás buscando es un estilo clásico. Cuentan con un ajuste regular. En las piernas van con el estilo Vodka, que este se estrecha gradualmente desde las rodillas hacia abajo. Los Levis 517 Vodka Fit se parecen demasiado a los 514, solo que estos se ensanchan más desde las rodillas hasta los tobillos. Mi recomendado con ese pantalón es que lo utilices con botas. Sin embargo, si quieres utilizar tenis, lo mejor es que sean tenis chanky o con estructuras más robustas. Los siguientes son una versión más slim de los 517 Vodka Fit. Los Levis 527 Slim Boot Cut son perfectos si lo que estás buscando es un look más moderno utilizando botas. No pienses que me he olvidado de los hombres atléticos o corpulentos. Si eres uno de ellos, el mejor estilo son los 541 Athletic Fit. Estos te ofrecen más espacio en el muslo y la cadera, pero con una pierna ligeramente cónica para un look estilizado. Y sí, este estilo de pantalón es más recomendado para los hombres que tienen las piernas musculosas y quieren utilizar jeans sin perder la comodidad y la versatilidad. Te aseguro que este siguiente estilo será tu preferido si lo que estás buscando es comodidad sin sacrificar el estilo. Estos son jeans con ajuste relajado que ofrecen más espacio en la cadera y los muslos. Los Levis 550 Relax Fit son perfectos si lo que estás buscando es un look relajado y casual. Ahora tenemos los Levis 569 que han sido populares desde 1900 hasta los 2000. Especialmente entre los amantes del hip hop, donde el estilo suelto y cómodo se convirtió en una declaración de moda. Para que te hagas una idea, estos son más holgados que los 559. Incluso si tú eres un amante del skate, te digo que estos son perfectos porque su ajuste es suelto y te da mayor libertad. Como dato curioso, este fue el primer modelo en introducir un ajuste suelto en toda la pierna. Ahora, debo decirte que este siguiente estilo se ha convertido en uno de los más populares entre músicos y artistas, ya que muchos los prefieren para sus giras porque son demasiado cómodos. Aunque son relajados, los Levis 559 mantienen un perfil estilizado, lo que los hace adecuados para ocasiones más formales. Y para que lo tengas presente, este estilo de pantalón es uno de los más holgados. Deja en los comentarios cuál es tu estilo favorito y si te dijera que este video es recomendado para ti. ¿No me crees? Dale click.